¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, no, jamás de la vida, pero si si eres ir a ser un asesino impresionante. Villano, villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado a los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. No, 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 es un error histórico. Si hubiesen votado a las aztecas, probablemente, pero si hubiesen votado a los totonecas y los zacaltecas... A eso les sacan a hombros. Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos, conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1.600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1.502. Madrid era un poblacho cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. ¿Y entonces por qué cargárselos a todos? ¿Cuánta gente murió en las guerras napoleónicas? Bueno, no te me vengas por la tangente que te estoy viendo venir. Si Hernán Cortés hubiese sido francés, hubiese salido el primero. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, ya ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? ¿Pero cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. Entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí. Y no hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato, es una labor histórica. ¿Qué dices? ¿Que solo nos trajimos 200 toneladas de oro? 200 toneladas, ¿eh? Oye, 1521 a 1821 que es la independencia, ¿eh?